hola cómo están bienvenidos al canal bienvenido a un vídeo más de vidas plantas mi nombre es ana para lo que son para lo que me ven por primera vez aunque en realidad he notado que se me olvida decir mi nombre entonces hoy lo repito mi nombre es ana y esto es vidas plantas el vídeo de hoy se trata sobre la cascarilla de arroz y también vamos a preparar el sustrato que yo utilizo en mis plantas porque me han preguntado sobre el sustrato que sustrato utilizo hoy le voy a preparar el sustrato de la manera en que yo lo preparo lo vamos a ver más adelante también le prometí que cuando fuera a buscar la cascarilla de arroz le iba a mostrar cuál es el proceso que le dan y cómo es que obtengo la cascarilla de arroz así es que después de que vean esos corpitos vídeos que le hice cuando fui a buscar la cascarilla de arroz vamos a preparar el sustrato para suculenta y cactos acompáñenme y eso es la factoría donde le limpian limpian el arroz eso que ustedes ven ayer es que se es una montaña de cascarilla de arroz ya ustedes van a ver más adelante cuando uno lo muele y esa paja que sale esa es la que utiliza para eso y ya cuando está negra entonces que se utiliza para abono perfecto bueno aquí está buscando la cascarilla de arroz esto es una planta que procesan el arroz bueno y como ya vieron donde es que él consigo la cascarilla de arroz y que me sale gratis le voy a mostrar o le voy a explicar por qué utilizo la cascarilla de arroz en mi suculenta incluso la utiliza en otras plantas para tener un sustrato más ligero más liviano lo primero es que la cascarilla de arroz no retiene tanta agua como lo haría por ejemplo el sustrato de coco la turba de coco y por eso me es bien cómodo para la suculenta y los cactus le puedo agregar la cascarilla de arroz y va a ser un sustrato ligero pero no me va a retener humedad miren cómo pasa el agua si la he hecho aquí esto es pura cacarilla de arroz y el agua drena perfectamente ella no retiene humedad es una de las razones por la que la utilizo también me aporta espacio entre la tierra es para que sea más liviana y así el oxígeno el aire pueda circular en el sistema radicular de las raíces de las de los cactus la suculenta que algo que le favorece bastante a las suculentas no se preocupen como cuando comencemos a preparar el sustrato yo voy a acercar el teléfono para que ustedes vean más a detalle bueno y lo que voy a utilizar para preparar el sustrato es lo siguiente arena está mezclado tengo arena fina y arena gruesa en este en esta pequeña maceta un poco de tierra negra la cascarilla de arroz que como ven es más grande que el tarro de la de la tierra negra también a mi sustrato me gusta ponerle un poquito de restos de café ya cuando uno ha hecho el café y esa está aquí decimos borra ese resto de del café que queda me gusta utilizarlo lo dejo secar un poco y le agrego a mis sustratos también tengo hojas secas hojitas secas del jardín o si ustedes no tienen más árboles o tienen no tienen el espacio para tener pueden conseguir hojitas cuando van al parque pueden recoger unas cuantas hojitas y eso le agrega nutrientes a su sustrato aunque sea para otro tipo de planta si es para suculenta utilizo un poquito o menos si es para otras plantas pueden utilizar mayor cantidad pero le agrego un poquito de esas hojitas secas que ahora ustedes van a ver la preparación le voy a acercar el teléfono para que no se pierda ningún detalle por aquí tenemos miren me puse del otro lado de la cámara para que puedan apreciar bien los los ingredientes que voy a utilizar y cómo es que lo hago por aquí tengo las hojitas secas hojas hojas del patio de cualquier árbol bien seca entonces yo lo que hago es que la tritura bastante miren ya ya están bien secas me voy a quitar un poquito este ruido porque después de que la tritura bastante entonces la mezcló con con los demás ingredientes o componente que voy a utilizar para el sustrato bueno miren ahora voy a mezclar la tierra negra es una maceta más pequeña que el la cascarilla de arroz esta es la tierra negra si se si plantamos suculenta en tierra así es una tierra que va a retener demasiada humedad y podemos tener el riesgo de que en temporada bueno y hasta que reguemos las plantas un poquito de más se nos pudra fácilmente pero en temporadas de lluvia es un peligro para las suculentas tener un sustrato así solo de tierra que quiero que ustedes vean miren cómo se compacta sin la cascarilla de arroz ni la arena se compacta bastante fácil entonces miren aquí tengo esta maceta con la arena tengo arena fina y arena gruesa mezclada desde ya la que sale más aquí está la cascarilla de arroz que como ven es prácticamente el doble del tamaño de la tierra negra que utilice porque ni siquiera estaba lleno solamente tenía un poco no estaba lleno hasta arriba cuando es la tierra negra la cascarilla de arroz que es lo que no va a alivianar el sustrato ahora le voy a poner el café bueno corazón y eso fue todo por el vídeo de hoy así ha quedado nuestro sustrato ya se le hice un acercamiento para que viera bien lo ligero que queda si el vídeo te ha parecido interesante si el vídeo te parece útil pues me regalas un like eso me ayuda bastante a seguir creciendo en youtube muchísimas gracias por el apoyo gracias a los nuevos suscriptores que están llegando y gracias a todos los suscriptores por el apoyo muchísimas gracias a todos bye